Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, será su pelo, no sé Uh, no, 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 no Oh, 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 oh Yo tengo una bizarro como tu pelo, princesa cariño en la que yo deseo Este perfume de tu piel es la que me tiene muerto, muchos gustos siempre hacen mi nombre fe Y la que yo toca contigo con los gustos siempre hacen mi nombre fe Solamente quiero, no quiero que serme como me siento Tu forma caminar, la que me tiene muerto Si tú quieres, vámonos con tu deseo A darle cosas malas y a darle cosas bueno Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, será su pelo, ella es la sensación del bloque, una moneda latina hasta el final cuando ya acabas. Será su cuerpo, será su pelo, será mamá, yo me voy a tomar el atrevimiento. De llamarle a usted, de decirle a usted que sería extraordinario, por el vecindario, no importan los comentarios, déjame acercarme por el bloque. Será extraordinario, por el vecindario, no importan los comentarios. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina hasta el final cuando ya acabas. Será su cuerpo, será su pelo, será mamá. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina hasta el final cuando ya acabas. Será su cuerpo, será su pelo, será mamá. No, 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 no Gracias.